Sub noticias. Hoy día tiene el gusto de conversar con Ingrid Chetino, ex-Seremi de Gobierno. Hasta hace un par de horas nada más era la titular de esta cartera aquí en la región de los Lagos. Le damos la más cordial bienvenida, un gusto de reencontrarnos a través de este canal, Ingrid. ¿Cómo estás? Un gusto para mí igual, Pablo, a través justamente de este canal que iniciamos un programa hace tanto tiempo juntos. Mira, bien, estoy muy bien, me siento contenta aún cuando uno deja algo, no es cierto, que le gusta, pero por mayores desafíos también hay una pena, pero he recibido mucho cariño el día de hoy, bueno, y siempre también. Pero hoy día ha sido también la unión de ambas cosas, dejar algo que te gusta, pero pensando que hay nuevos proyectos y nuevos desafíos. Ingrid, ahora que ya dejas la serenía de gobierno, puedes hacernos un balance, lo difícil que ha sido el año 2020, pero ¿cómo ha sido todo este tiempo en que asumiste la serenía de gobierno? Mira, en realidad casi a tres años de estar en el cargo, decirte que nosotros, yo siempre hablo de nosotros, porque formamos, conformé un gran equipo de trabajo desde la serenía de gobierno, y nos abocamos completamente al cumplimiento de un programa de gobierno, de comunicar, ¿no es cierto?, a lo mejor, y esto lo digo porque siempre hay, pueden haber críticas, uno la puede aceptar, pero cuando hay críticas sin conocimiento de lo que hace, por supuesto que, ¿no es cierto?, molesta. O sea, si bien es cierto, fueron muchas oportunidades donde estuvimos con el micrófono y el podio, que están acostumbrados a lo que se hace generalmente en Santiago, en las regiones son diferentes, en las regiones no muchas veces, ¿no es cierto?, se hace por diversas razones, pero nosotros estuvimos en los medios de comunicación radial, en la semana, con una estadística de 15 a 16 radios, más TV, más otros soportes técnicos de comunicación, justamente conversando con la gente, comunicando todas las propuestas del gobierno, y desde el año pasado cambió, ¿no es cierto?, las prioridades, y estuvimos en terreno, te digo yo, muy fuertemente trabajando con diferentes organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, uniones comunales, ONG, tratando de llegar al máximo de lugares con lo que estaba haciendo el gobierno, como también con las diferentes ayudas, en este caso de la pandemia, que estuvimos en terreno, coordinando a los Ceremis, coordinando las salidas comunicacionales de los directores regionales, muchas veces. Así que el trabajo fue intenso, pero además tuvimos un trabajo, si bien es cierto, de terreno con los dirigentes, pero también un gran trabajo en las capacitaciones, que siempre se habían dado, pero ahora la gente las aprovechaba mucho más, porque estaba en la casa, no tenía que salir, entonces también se abrió una gran oportunidad para que las personas desde su hogar pudieran capacitarse. Estuvimos con una cantidad muy grande de cursos online, de hecho, la semana pasada me comunican que fuimos la primera región en terminar en Chile con las capacitaciones que tenían que ver con la mujer, con los emprendimientos, con los liderazgos sociales, con herramientas para el liderazgo, pero también con programas de conocimiento en el tema de computación. Así que, por esa parte, fíjate que contenta, satisfecha, siempre uno, tú me conoces, yo soy bastante autocrítica y perfeccionista, y a lo mejor hubo algunas cosas que pudimos hacer lo mejor o llegar de mejor forma, pero también teníamos hoy día las limitantes, ¿no es cierto?, que significaba la pandemia, muchas comunas en cuarentena, pero también estuvimos coordinando la entrega tan importante que fue esa ayuda de las canastas para los diferentes lugares, ¿no es cierto?, que se entregaron estos apoyos, además de otras miles de apoyos que se entregaron por otras redes, ya sean gubernamentales como no gubernamentales. Ingrid, tu sello naturalmente fue una autoridad en terreno, no en escritorio, no en los podios, como decía recién. Ahora, en este escenario, ¿qué rescatas de este contacto directo que tuviste con la gente, que naturalmente es un capital importante para tus nuevos planes, ahora que ya no vas a ejercer el cargo de serenía de gobierno? Mira, por la profesión que yo tengo de profesora de Estado y el trabajo que yo hice como concejala, también como directora de deporte, la cercanía con la gente me viene siempre de anillo al dedo y para mí es muy fácil hacerlo porque siempre he estado ahí en terreno, de hecho, es algo como tú lo dices, Pablo, que ha sido nuestra impronta y con todo el equipo, porque no solamente yo, sino que todos los jóvenes y mayores que trabajan conmigo tomaron ese mismo ritmo de trabajar con la gente, de estar con los alcaldes, de estar con los concejales. ¿Qué me queda? Me queda, primero, conocer muy bien mi región, las 30 comunas, a través, o sea, en terreno, pero también a través del conocimiento que me dieron sus dirigentes, o sea, si hay alguien que sacarle el sombrero y que lo hacen gratuitamente, son los dirigentes y dirigentes. La cercanía con la gente me permitió entrar a muchos hogares, donde pudimos hacer mucha gestión y donde también nos dimos cuenta que comunicar los avances del gobierno no es difícil cuando uno está en la casa de un adulto mayor, ante la pandemia, por supuesto, contándole cuáles son los beneficios, pero sí, digamos, en las debilidades, es que mucha gente no pone la televisión, mucha gente no escucha la radio, mucha gente está perdida, digamos, en el tema de las comunicaciones y por eso mismo pierde la convocatoria y la postulación a muchos fondos o beneficios que tiene. O sea, sin ir más lejos, los ingresos familiares de emergencia que eran tan solicitados, hay muchas personas que todavía no lo cobran, ¿ya? Por lejanía, por desconocimiento, porque no hay un banco cerca, porque no tienen a nadie quien les pueda cobrar, a nadie quien les pueda decir esto. O sea, y yo creo que ahí lo ha dicho mucho el director regional de Senama y yo lo pude ver, como te digo yo, en terreno y sin lugar a dudas con lo que me comentaban los dirigentes que fuimos muchos adultos mayores, hay muchos adultos mayores solos, o sea, realmente solos y si hay algo en lo que hay que trabajar en nuestra región son, te digo yo, casas de acogida del adulto mayor que nuestra primera dama lo ha presentado, ya sean diurna o nocturna o completa, porque hay un abandono increíble de los adultos mayores, increíble. Ingrid, un tema que se te apasiona mucho es la comunicación, desde luego. Y precisamente te quería preguntar, tenía en la pauta, pero lo voy a hacer igual, aun cuando ya no eres sereni, trabaja con dedicación el tema de los fondos de medios cada año cuando esto se produce. ¿Crees tú que es el momento de introducir cambios a las bases de este concurso que va dirigido especialmente a los medios de comunicación de nuestras comunas que tanto necesitan de una ayuda económica para poder subsistir? ¿Sabemos de radios muy pequeñas que tienen que luchar día a día para poder estar presentes llevando su mensaje en el momento ya de cambiar algunas cosas de las bases? Absolutamente, o sea, a ti te consta porque has estado ahí cuando yo he hecho las presentaciones del gobierno regional y contaba con el apoyo transversal de los consejeros regionales para que este fondo de medios que son de carácter regionales para los medios pequeños de cada comuna pueda no solamente contar con 180 millones de pesos, sino que el gobierno regional pueda aportar a ese fondo. Que por ley, porque eso es lo que nosotros teníamos presentado, que por ley, ¿no es cierto?, tiene que cambiar un artículo donde diga que puede ser subvencionado con otros fondos del Estado, ya sea con los fondos del gobierno regional o fondos de la empresa privada que se quieran invertir a este fondo, porque 180 millones, o perdón, en este momento no recuerdo bien si eran 170 o 180, son pocos para la cantidad de medios que hay en la región, medios que llevan muchos años y que sin lugar a dudas, lo que también me hizo conocerlo es la gran audiencia que tienen las radios de las comunas pequeñas, o sea, no solamente las grandes emisoras o las grandes cadenas de radio, sino que los medios pequeños de las comunas son muy importantes, pero recuerda que empezamos el año pasado, el 18 de octubre, con el estallido social, que ya lo hemos hablado muchas veces, que está bien todas las propuestas sociales y que se han ido trabajando, ¿no es cierto?, y que han habido resultados, pero eso llevó a un tema delictual que a los medios también, no así solamente como a las medianas y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar o perder muchos trabajos, sino que los medios de comunicación que eran solventados muchas veces con una propaganda mínima de costo para las pequeñas radios de emisoras, perdón, de las comunas pequeñas, también se vieron muy afectados. Los canales de televisión regionales, o sea, nosotros tenemos tres o cuatro en la región que han subsistido, Chuta, de una forma increíble y que este año se pudo generar un cambio para que podernos, ¿cierto?, apoyarlos. Pero quedan muchos medios afuera, o sea, debería haber una subvención desde el gobierno regional y que yo sé, porque estuve hablando hoy día con el presidente regional de la ARCHI, el don Ramón Agüero, que tiene una radio en Quellón, Radio Estilo, y que tiene el canal 2 de Quellón también, pero así él que es representante y que conoce la realidad también a mí me la hizo conocer, por eso te digo que ya es tiempo y que nosotros avanzamos mucho, Pablo, tú viste que dos veces yo presenté el proyecto teniendo el apoyo completo del transversal para que pudieran entregar el gobierno regional a este fondo o generar otra instancia a través de Corfo, a lo mejor para que le llegue como lo hizo Valdivia, pero que hoy día no se dio, primero porque tuvo que redistribuirse los recursos y segundo porque estaba para el cambio del, tú sabes que esto va a este cambio, tiene que firmarlo el presidente, y nos quedamos ahí estancados en las exprés justamente a la espera de que esto resulte. Yo espero que antes que termine el mandato del presidente Sebastián Piñera pueda cambiarse ese artículo de la ley para que pueda permitir que otros organismos públicos puedan, organismos públicos y privados puedan aportar este fondo o se genere abiertamente a través de otro medio, porque recordemos que las, la radio no están hechos como organizaciones civiles sin fines de lucro, sino que tienen un fin de lucro, entonces por eso no pueden postular a un 6%, y eso se lo he repetido muchas veces, no puede ser a través de un 6% una subvención, tiene que ser a través de un proyecto de Corfo, de Cercotec, de Tupio, pero lo ideal es que sea a través de este fondo con apoyo del gobierno regional, pero a través del fondo de medio de comunicación social. Al comienzo de esta nota ya estamos terminando, nos queda poco tiempo Ingrid, ya a esta hora, en este minuto, no eres Seremia de gobierno, estamos hablando de la ex-Seremia. De aquí para adelante renunciaste, obviamente, porque en el horizonte aparece algún compromiso con tu partido político, ¿para dónde va todo esto Ingrid? Mira, yo te digo que esta decisión no fue apresurada en el sentido que fue muy conversada, y yo planteé a mi presidente regional, el diputado Alejandro Santana, a mi secretario, a mi secretario Pepe Segura, que es el secretario, me refiero yo a DRN, y a la presidenta digital, Angélica Miranda, que es de la comuna de Río Negro, del distrito 56, al que yo pertenezco, porque voto en Puerto Vara, le presenté mis inquietudes con respecto a que la gente, Pablo, hoy día quiere transparencia, ¿ya? Entonces, yo no me quería ver involucrada en conflictos o malas intenciones o confusiones de la gente, en el sentido de que se me viera como Seremia de gobierno en reunión o con concejales o candidatos, ¿no es cierto?, que sean de Chile Vamos o específicamente del partido. Creo que hoy día tenemos que ser transparentes, yo también creo que un año, o sea, es suficiente, aún cuando yo no tenía la necesidad de haber renunciado, pero lo que yo quiero es tener como índice pino autonomía, quiero tener mayor independencia, y no quiero que el gobierno se vea involucrado, ¿no es cierto?, el gobierno, mi gobierno, por el que yo trabajé, se vea involucrado en estas, a veces, malas intenciones o pequeñeces. Yo quiero tener la posibilidad de participar en este gran proyecto que tiene R.N., quiero tener la oportunidad de aportar mis ideas políticas, no como Seremia de gobierno, sino que como índice chetino. Siempre voy a estar dispuesta, Pablo, porque cuando uno asume un desafío de participar en un gobierno, los gobiernos no son políticos, o sea, perdón, no son técnicos, son políticos. Nosotros hacemos política a través de los planes de gobierno, pero con el objetivo de ayudar a la ciudadanía, porque eso es un gobierno, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día, desde la otra vereda del Frente, con mayor autonomía, con mayor independencia, voy a seguir trabajando por aquellos que más lo necesitan. Nací con el servicio público, mi familia siempre ha estado vinculada al servicio público, y yo lo voy a seguir haciendo. Hoy día me despedían de sorpresa, los chicos de la CGGOV me tenían una reunión con dirigentes de toda la región, y yo les decía que no se sintieran abandonados, que yo no lo iba a abandonar, que el teléfono que ocupaba era mi número de teléfono, mi teléfono, así que podían perfectamente llamarme y yo voy a estar ahí disponible. Tengo que ordenarme, voy a estar unos días, ¿no es cierto?, en casa, y voy a trabajar y voy a apoyar a los diferentes cargos que postulen amigos, pero este proyecto político va mucho más allá de mi proyecto político. Este es un proyecto político de partidos, un proyecto político de una coalición. hoy día, insisto, estoy disponible para lo que el partido estime conveniente, pero voy a trabajar por el gran compromiso que tenemos con Chile, con los constituyentes, con los alcaldes, con los concejales y con, por primera vez, los constituyentes y el gobernador regional. Ingrid, que te vaya muy bien en este nuevo desafío, gracias por conversar con nosotros, la ex-seremia de gobierno Ingrid Chertino, hoy en Sur Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.